bueno vamos a darle ruleta señores si me sale tir le di un beso a warchi y otro puto chac tío contra un agni tío es horrible vamos a ver qué tal se da ese matcha totalmente desfavorable en cuanto se pille breath play que ahora unos divines he perdido me da a mí porque no invade porque no soy un puto beta tío en cuanto el saludito me diga que invada invado pero de mientras no ha pillado un puto sprint primero joder lo que me faltaba ya por verte tío que guapo tiene que estar al poder de ashear in con agni y que no te castiguen tío y ese es la polla bueno me agresivo aquí ya tío que ya me estoy cansando al tonterías ah puta tío ha bloqueado un minion toda la release en el mismo cda nivel 1 no y ya no lo puedo matar un forge y encima sin skin tío es que voy servido bicho bueno vamos ya a pillar el trans quien te puso el título de hoy el hendrix me lo ha puesto a ver como le haría un mini zoom no un mini zoom no un knock up o algo tío un mini knock up porque no make it happen para el mundial que configuración gráfica usas creo que es bastante creo que salta bastante a la vista ¿no? todo en ultra menos el particle detail que lo tenga al mínimo después bucón que solo recomiendas tiro uff estoy perdiendo en pasta en early voy a perder el late doy asco ¿eh? ¿qué voy me recomiendas con torrent joust? no sé yo es que hay una que me estoy haciendo pero no me gusta mucho Miguel creo que me voy a tener que pillar un fatalis esta sí en esta partida sí saludito ¿crees que es Hachi usable? ¿en qué? ¿en duel? sí, claro lo del pick lo del pick es mortal ¿qué hace, picha? realmente no ahora me lo pillo ahora me lo pillo amiga puta y va a blinkear ¿por qué me ha dado esa carrerilla? se me ha echado para atrás tío ahí un forge un forge vendo red porque soy así de guay me he empanado me he empanado típica, típica, típica típica me va a caer bronca a partir de o sea, me va a caer bronca ahora ¿te dio el Halloween? sí, sí, sí lo tengo planeadísimo, picha está planeadísimo ya no te la des si ando a la ulti, tío joder, vaya troleada vaya vaya atropeada de kill vamos a ver si Kain va de guapo aquí aunque me tenga que hacer la ulti y luego muera ayúdame, ven full breath play ya dios mío, tío ahora cargamos vao que haga fila, tío o sea, me tenga puestas, señores ¿qué se va a hacer de segundo rally? yo creo que Aegis Aegis o Shell vamos full hydra ya supongo que ese rate será más importante que el fire o sea, que el fatalis, perdón se me ven unas cuencas ¿tú crees que serán cuencas de purificación? yo creo que va a optar por el escudo bueno, yo no me hace segundo relic eso va a empezar vamos a asegurar el puto red ya de una vez por todas a ver si dejamos de trolear me apetece me apetece impear me apetece impear demasiado una burro tío Y yo la verdad es que quito un carajo No me la sé a In, ni nada, tío Sí, yo me he quedado a cinco, tío ¡Coño! Y me da, tío Me cago en la puta, tío Por no tirar uno o dos fuera, picha Soy imbécil, tío La 3 de vida Oh, eh, tío Dios, me tengo que hacer un morrific For sure, ¿no? Me quería hacer bispachas Como un enfermo, tío, pero Bueno, claro, es que ¿Para qué me hace unos riffs y tiene sprint? Igual me sabe rentable hacer un sprint root, eh Ojo, eh ¿Cómo la ves esa, Miguel? ¿Cómo la ves? ¿Qué rango eres? Platino, tío No soy muy bueno Todavía No soy muy bueno No soyale No soy bueno ¿Puedo hacerme esto rapidito? ¡Qué rico! ¿Qué coño haces? Yo voy a lo mío ¡Vamos! ¡Prarete, ¿no? Y yo... Y el sprint... ¿Cómo cojones he ganado este puto matchup, tío? Y encima he trolleado dos veces, loco ¡Prarete, ¿no? ¡Partidaza, picha! ¡Partidaza! ¡Me ha encantado, me ha encantado! De verdad, de verdad, de verdad Voy a más 15, me voy a cascar, loco ¡Cuidado, eh! Hemos subido, señores Hemos subido ¡Vamos! ¡Podployos! ¡Vamos! ¡Conoxide! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.